Y estamos con parte de la familia María que se acercaron a esta marcha, que la encabezaron allí en la Plaza de Mayo. Nos apartamos porque ellos quisieron hablar con nosotros, porque todavía por supuesto no pueden creer lo que pasó, porque quieren recordarlo y creen que esa es la mejor manera de hablar de Matías, de quién era, de qué sigue entre todos ellos. Y aquí vemos a Florencia, Julieta, Ana y José, los tíos, los más cercanos que pueden estar, porque mamá y papá de Matías prefirieron no estar acá, porque no pueden hacerlo simplemente. ¿Cómo se rearma la familia después de esto? No sé, es una pregunta que no te podemos contestar ahora porque está muy fresco el tema. Obviamente es muy difícil, es difícil nos preguntar esto y ya todos nos quebramos. Los que vivieron o pasaron algo parecido saben de lo que estoy hablando. Lo que queríamos aclarar, fundamentalmente porque había mucho hermetismo, es que nosotros no convocamos a la marcha. Si la apoyamos, venimos porque le puede pasar a tu hermano, al hermano de todos los que están ahí, al hijo, a cualquiera de nosotros. No nos sentimos protegidos por el gobierno que votamos y no nos sentimos protegidos. Sentimos que se están mirando para otro lado y acá adentro está pasando este tipo de cosas. Nada más. ¿Cómo se rearma la familia? Es una pregunta difícil de contestar ahora. No bien, ni siquiera pueden empezar a pensar. Más unidos que nunca, eso sí. No será la madrina, me decías. Sí. Bueno, la idea es hablar de Matías. Ustedes me decían, en realidad venimos acá y no queremos hablar de la causa, queremos hablar de él, pero también... La mamá lo único que nos pidió es que si hablábamos, es que les contáramos a quién se llevaron. ¿A quién se llevaron? Matías era un sol. No es porque le paso esto, él les asegura que hay un montón de gente que lo conocía. 16 años, era un ángel súper solidario, con cuidado de sus tres hermanos, buen hijo, todo. O sea, ¿por qué tiene que pasar esto? Nos seguimos preguntando, yo no entiendo todavía, ¿por qué él no tiene que estar acá? ¿Qué hacemos nosotros acá? Eso es lo que nos cuesta entender a todos, que estamos esperando, que nos maten uno a uno, porque es así. Acá es, sacás el número y ya esperás, porque ya no hay lugar seguro, no hay... Los papás se ocuparon de una combi, o sea, ya no hay nada, nada en este país, ningún lugar donde vos digas, estoy segura. ¿Y qué es más importante que la vida de las personas, lo que hace la ley? ¿Qué es más importante? ¿Qué ley? ¿En qué están? ¿No se dan cuenta que si se mata al pueblo no sirve todo lo que están haciendo? Lo más importante, lo más importante, es la vida del pueblo. Si nos están matando como ratas, ni siquiera va a haber gente que los vote. Así que, por lo menos por eso, hagan algo, por favor. La sensación de impotencia y en los últimos casos, dos de los últimos casos que nos conmovieron a todos, hablaron de esta situación. En ambos casos se tomaban recaudos. Vos recién mencionabas la combi, en el otro caso decían, también, miraba siempre, daba una vuelta antes de entrar. No alcanza. Fíjate que Matías se escapó, se escapó, pudo correr algunos metros, tres, cuatro cuadras, y de la inseguridad, que no hay, la inseguridad que no existe, ¿no? No es inseguridad que no, no. Los ministros dicen que está todo perfecto, que no, que bajan los índices. Entonces, nadie le quiso abrir la puerta a un chiquito rubio de 16 años, que dijo, me secuestraron, por favor, ayúdenme. No le creía. Un remisero no le abrió la puerta. Pobre remisero, quizá cualquiera de nosotros en este momento haríamos lo mismo, porque no confiamos en el vecino, ya no sabemos con quién vivimos, tenemos miedo de abrir la puerta, miedo de salir, miedo... Va a venir un censo. Yo creo que el censo... No sé, nadie le va a abrir la puerta, van a tener miedo que el censista les afane. Eso es lo que está pasando. Créanlo, no sé si no lo sienten, si lo saben y están mirando para otro lado. Es lo que está pasando, créanme, le hablo a todo el país y a todos los dirigentes. Por favor, dense cuenta que lo que está pasando es eso. Hoy golpean la puerta y no le abrís a nadie. Florencia, vos hablabas de querer recordar, de querer homenajear, pero uno se pregunta cómo recordarlo cuando todavía en realidad nadie cayó, de que no está entre ustedes, ¿no? No, la verdad es que es muy difícil. Porque así como decía Ana, es tan dulce, era tan dulce... Igual que sus hermanos. Tan capo en todo lo que hacía, que es muy difícil pensar que Mati no está. Una persona joven, activa, con ganas de vivir. 16 años, 16 años llenos de proyectos, se recibe el año que viene. ¿Querías ser actor? ¿Querías ser actor? Sí, sí. Me contó lo que yo no sabía. O sea, digo, mirá, mirá cómo tiene que ser famoso. ¿Tiene que ser así? Esto es lo que están buscando, no sé. No tiene explicación esto. No hay consuelo. ¿Cómo se le explica a los hermanos, además? Porque ustedes decían dos hermanos chicos. Tres hermanos chiquitos. Tres hermanos chiquitos que son tan soles como Mati. Son cuatro soles. ¿Se les dijo ya? ¿Se les explicó? Sí, sí, sí. Ya saben todo. Ya saben todo. Y se cuidan porque es una familia ejemplar. Se cuidan entre ellos todos de una manera increíble de la que todos deberíamos aprender. Porque esa familia, lo único que hizo fue dar amor. Son cuatro soles esos chicos. Y están, les falta un sol ahora. Están destruidos. Los están escuchando, al menos Ana y José, María Laura Santos. Nos cuesta muchísimo decirles algo más allá de la solidaridad, del cariño, el compromiso nuestro también para no olvidarnos de Matías. Porque si no, para la gente pasa a ser un número más, ¿no? La cantidad de muertos por la inseguridad. Y no es la idea, Matías. Es un chico que podría ser hijo de cualquiera de nosotros y lo tenemos que tener muy presente. Y como bien dijeron ustedes, los padres se ocuparon y tenían una combi preparada. Ahora, en estos casos no hay nada que decir. Más que entristecernos, llorar y reclamar a las autoridades. Sí, es cierto. Lo que dice la gente es que está claro. ¿Quién está seguro en dónde? ¿En qué lugar? En mi casa no estoy seguro. Viajando no estoy seguro. Si voy a estudiar no estoy seguro. Si me voy a divertir no estoy seguro. Si soy grande, si soy chico. Y quién cuida a nuestros pibes. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.